Sí, primero que todo, estuve contento, tenía demasiadas ganas de poder volver a jugar. El profe me dio toda la confianza a mis compañeros de poder hacerlo de la mejor manera. Me sentí cómodo, me sentí contento de poder volver a jugar. Yo creo que todos tenemos claro que no es un momento grato, no es un momento en el cual queremos estar, pero se dio, ya estamos ahí y ahora tenemos que ponerle el pecho a las balas, como se dice. Claro, lo dices tú, la Universidad de Conce es un rival directo, que si les ganamos lo alcanzamos en la tabla. Entonces este es un partido yo creo demasiado importante, es una de todas las finales que nos quedan por jugar. Siento que el equipo está muy compenetrado, estamos muy juntos, a pesar del mal momento, que quizás no le sale algo a alguien, no tuvimos unos buenos partidos quizás, pero el equipo ha estado muy unido, hemos tenido conversaciones, reuniones, hemos hablado mucho sobre este tema porque todos queremos salir de esta. Entonces eso siento que en algún momento esto nos tiene que dar fruto y nos va a dar fruto y vamos a poder salir de esta situación. Sí, la verdad es que es algo muy frustrante porque se nota de inmediato, y como lo dicen ustedes también, la mejoría en el juego. Creo que estamos jugando mejor, los rivales casi ni nos llegan, y la que nos llegan nos convierten. Nosotros, las que tenemos, pegan el palo y se va afuera. No estamos teniendo la fortuna de que peguen el palo y entre como es cuando nos llegan a nosotros. Así que quizás algo falta ahí, un poco más que dar. Y estamos trabajando, es verdad que estamos trabajando mucho. El profe, el cuerpo técnico, los jugadores, todos, 100%, no hay ninguno que esté restando porque todos queremos salir de este momento y no creo que haya otra forma que no sea entrenando. Vimos ahí harto universidad de Conce, nos pudimos dar cuenta, el profe a nosotros también nos planteó que era un equipo muy uruguayo, que nos mostró cómo metían, cómo corrían, cómo iban adelante. Entonces yo creo que eso nos va a ayudar mucho a poder jugarles en los espacios que nos van a dejar al ver cómo juegan ellos, que van para adelante y te atacan y te presionan. Entonces dejan mucho espacio atrás que creo que con la velocidad de los jugadores que tenemos va a ser fundamental aprovechar en este partido. Esto es una final para nosotros, ya lo planteamos así, lo vamos a jugar así y vamos a salir a ganar a por todas porque ya no podemos darnos margen de error. Empiezan a pasar los partidos, seguimos en la parte baja y necesitamos salir de ahí. Así que todas las fechas que quedan se van a tener que jugar como una final y vamos a tener que tomarlo así, no queda otra opción.